¡Hostia! ¿Eso qué es? ¡Mira, mira, 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 mira! Eso ya, eso ya no contaba Vale, 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 vale Ya ves Hay gritando más de uno, eh Así, con uno no hay bastante Más de uno Se lo ha matado de un piñazo Esto parece que sí que andaba saqueado, ¿no? Porque está... A ver, espérate ¡Hijo de puta eres! ¡Hostia, que me revientan! ¡Ay! Bukake, tío No veo el bukake que me han hecho ahí, tío Lo de los sitios estrechos Es que no puedes, pero con el arma esta grande No puedo pegar No puedo pegar Y como te entren y te ha corralen Bye bye No hay un... Un... Lo que sé, un movimiento Que sea empujar O alguna mierda así Para librarte de... Que va Que te vienen y ya está Otra vez ¿Eso es un feral? Hay un feral ahí ¿Por qué? Qué puta Mucho más no me vas a aguantar Te lo digo ya Bueno Espérate, no lo digas muy fuerte No lo digas muy fuerte Yo me cago en tu puta madre O sea, que no puedo con este, tío Hay 800 zombies reventándome la moto ahí Me tengo que curar y no puedo Ahora, por ejemplo Yo creo que... Que sí Bueno, ni así, ¿eh? ¿Eh? ¿Ha pasado ahora? Sí, te veo la... La IA te la veo muy avanzada, ¿eh? Cabrón Pues venga Ya que estoy Vamos a intentar salvar nuestra moto, ¿no? No, nos han matado de milagro otra vez Yo creo que es el hijo de puta este Este está invocando Hasta ferales El cerdo este Está gritando Invoca hasta ferales El cacho mierda con ojos ese Seguro, ¿eh? Ya Ese movimiento es una mierda No me da tiempo a... Bien Bien, ahora sí Venga, sí, sí Venga, cagón La stamina fatal, ¿eh? Es duro el hijo de puta este, ¿eh? Es duro, no Es su puta madre de duro, colega Madre mía, qué asco Pues eso es el hijo de puta ese Se pone a gritar Y como no lo mates del tirón Te llama hasta ferales, tío Te llama de todo A mí me encanta que me maten allí Más así con un bucá Que hay todo potente Es lo que más me gusta, ¿eh? Es súper... Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado Ahora quiero mejorar más la espada Quiero... Hombre, ya la quiero llevar Todo lo alto que pueda De todas formas A partir del tier 3 o 4 Ya... Ya pide aluminio, creo Pues todo lo tenemos ya Ya tengo la... El oil pumping machine Esto es un bicharraco Es muy grande Lo malo de esto Además me da miedo Que van a... Que los zombies igual Se ponen a pegarle Y la revientan, ¿eh? No lo sé Bueno En el caso de esto Pues vamos a ver No sé cómo funciona Imagino que hará eso Y cuando se pare Saldrá el material Digo yo Vamos a ver cuánto material Y luego ya nos ponemos De todas formas La gracia de esto Era para hacernos El generador Vamos a hacerlo también Nos llegará el material Espero que sí El generador por su lado Produce 750, ¿eh? Tela, ¿eh? 750, ¿eh? Bueno Pues venga Vamos a subir aquí A ver A ver qué nos encontramos ¿No crees que has puesto Demasiado cerca La bomba de aceite? Sí Seguro Y ojo con el generador Que te... Se me suda la polla Esto está aquí El generador Lo voy a poner aquí arriba Cuando vengan los zombies Van a disfrutar De una maravillosa ¡Hostia, la puta que parió! Hostia, esto es gigante No sabía que era tan grande, ¿eh? Vale, hay que construir más Tenemos que hacer una estructura aquí Más grande Es gigantesco, tú Ahora pillamos materiales Vamos a hacer la parte de arriba Colocamos el generador Que es enorme Yo sé que ahora saldrá más pequeñito Ese será el mejorado, supongo, ¿no? Siempre sale el mejorado Y luego ya Con ese generador Que vamos a tener energía Para reventar Ya, por supuesto Voy a mejorar el... El... Debería minar más, tío Mira lo que te digo Vamos a mejorar también el... El último péndulo que me queda Y ya poner más trampa Vamos allá Puedo hacer mucho, ¿eh? Y ahora lo peor es que hay que... Bueno, lo peor Lo que hay Hay que mejorar también Yo sé por qué se ha puesto así, tío De verdad Que no entiendo nada, ¿eh? Estoy dando aquí a bajar, subir Y dice que... Que... Que luego ya Nada, mala suerte Es lo que hay Y yo creo que ya puedo poner ahí el... El generador, ¿no? Es grande, pero no tanto Voy a poner así Lo pongo... Aquí en mitad Bueno, pues ya tendríamos el generador Porque... Bueno Ahora sí haría falta una segunda batería Eh... Porque... Bueno, esto está hasta arriba además Claro, el generador ahora mismo no tiene mucho uso Sin otra batería no vale para nada Bueno, a ver Pues igual Vamos a intentarlo Creo que ya de material andamos regular, ¿eh? Pero... Bueno, lo de las trampas igual Esto también hay que mirarlo Y vamos a poner trampas como un cabrón Ya, esto tiene que ser así Eh... Trampas Para... De talla mediana Ah, mira, para pájaros también, coño Y así Small meat cut Bueno, eso luego lo arreglamos Eh... Ah Ah, me pide carne todo, ¿eh? O sea, ahora mismo no puedo hacer nada Podríamos hacer más de estas Para tener más carne Y... Y de ahí vamos a lo siguiente ¿No? ¿Os parece? Y si no os parece Me da igual Voy a poner las trampas aquí Un poquillo a alejar Uno Dos ¿Qué dices, cabrón? ¿Qué falta? Ah Lo más fácil de conseguir Ok Así que no nos falta la carne Muy bien Así está bien Para empezar está bien ¿Eh? Pretty good Uno Dos Ya, ya viene Viene una oleada Pero... Me da a mí que van a pillar Tres Pon ahí resistente a fuego Y a no sé qué Que no me había dado cuenta Ah, fuego La cuchillita que se lleva Y ya está Yo soy Flick Yo soy Flack Somos dos En un reloj Y mirándonos Tú podrás decir Se ha llegado ya A la hora de dormir La traducción es lamentable Vaya Yo... Si yo sé inglés ¿Para qué me voy a andar Con hostias? Con la rabia que me da A mí no hay napeo Que un... Un juego mal traducido De verdad, ¿eh? Me da un asco eso Bueno, pues la segunda batería Eh... Bueno, este hay que reparar Además que lo tenemos No sé si... Parece que no tengo... Sí, sí que tengo metal ¿Por qué no me deja reparar esto? ¿Qué pasa? Ah, porque no está roto igual A lo mejor no hay to... Ay, Dios mío Qué tonto eres Igual es por eso Igual Bueno, pues nada Habría que pillar ahora el cable Conectar el generador Y ponerle combustible Que no... No tengo Tengo muy poco Hay mucha gente que no concibe Eso de que haya gente Que no juegue en español No lo concibe No... Bueno, mira Un montón de conejetes, ¿no? Esto nos dará ahora Carne pequeñita Y con eso vamos a poder Hacer las siguientes trampas Luego ya destruiré Algunas de las de aquí Porque esto es demasiado Lo paso a paso Bueno, ahora que tenemos Mucha energía Que aparte de mejorar El péndulo El último péndulo Que nos queda Habrá que poner ya Otro tipo de trampas También, ¿no? Es algo que yo creo Que va tocando Pero no sé qué hacer Ahora miraré Otro tipo de trampas Para hacer alguna... O ampliar el... O ampliar el laberintito este Este tiene una pinta Que te caga Lo que pasa que Consume Dos mil Consume dos mil ¿Vale? Dos mil Eh... Circuito cuántico Motor Y no sé qué Es muy loco eso Ah, bueno Y las torretas Estas se nos había olvidado También, ¿eh? Las torretas Una railgun Y esto es automático Pero claro Ya hoy yo creo Que eso no me va a dar tiempo ¿No? Está guay porque es automático O sea, eso tiene que ir pegando Piñazos ahí Para lo que pille Bueno, pues nada A punto de mejorar ya El último... El último maravilloso Y fantástico Péndulo Todos los péndulos ya No tenemos que preocuparnos Ya de ramitas Ni de... Ni de nada Eso sí El orden De los cables Ahora Pues... Claro Habría que ponerlo De otra manera, ¿no? Más... Más agradable No sé Si le doy... Ah, bueno No, están conectados en serie No debería haber problema, ¿no? La salida de esto Espero que sea fácil, ¿eh? Que no me líe ahora Que no... Sabéis que como yo soy medio lelo Aquí Input Y el output Input Y ya está Ya está todo Ya está todo Vale Y esto con la batería que tenemos Va sobraísimo, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, lo de Railgun y esto Esto está rotísimo El Spike Launcher Este es barato, ¿eh? Este lo podríamos hacer, ¿eh? Sin problema Pues nada Vamos a empezar poniendo una guillotina Y mejor... Bueno, claro Lo suyo sería mejorar la del tirón Porque poner la guillotina normal Es un poco paná ¿Vale? Quien se libre del pusher Se come un guillotinazo ahí Y... Y... Bueno, y para mejorar la que pide Pues un motor y un plug Para allá voy Del tirón Motor plug Ahora Upgrade Voy a volar Y ahora esto de aquí Habría que buscar ¿Cuál es el último? Este de aquí es el último Y... De la salida A la entradita Que está aquí un poquito Esta de aquí Vale Guillotina conectada Y mejorada Dos guillotinas mejoradas juntas Bueno, yo pondría La primera de las ballestas La pondría en... En la... En la recta Aquí Estación Vamos a ver Espero que no tengamos problemas Ahora con la... Con el sistemita Esto no pide energía Por cierto, ¿eh? Muy bien Y ahora habría que poner Bueno, tengo que correr Porque no he pillado ¿Ves? Una para acá ¿Os acordáis de esto, no? Porque yo sí me acuerdo Ahora vemos... Ahora vemos la mejora... La mejora de esto Bueno, primero el load No sé cuántos virotes Ni cómo se hacen los virotes Y para mejorar Transistor, motor, plug Muy fácil de mejorar Si no fuera por la hora que es Lo podríamos hacer y todo Así que... ¡Hostia, es verdad! Así el péndulo no los va a tirar Bueno, no los va a tirar en la primera recta Pero bueno, que le follen No pasa nada Pille la segunda Y si no la tercera Y si no la cuarta Ya... O sea, tenemos ahí un montón de péndulos Y todos mejorados Balista, este, este Y upgraded, balista, bolt O sea... Bueno, vamos a ver esto Cómo se porta Este... Bueno, y pide ramitas Para colmo No sé cuántos stacks Voy a poner ahí lo que hay Que son 70, 80, 90, ¿no? Las 9 ya Vale, 75 cabe como mucho 75 de máximo Así que no hay que complicarse mucho ya Pasa como... Para como pasa el timo Podría mejorarlo sin problemas, ¿no? Pues no lo sé, la verdad No sé si nos va a faltar algo Transistor, motor y plug Vamos a intentarlo Habría que conectarlo también Y no sé si... Bueno Tampoco sé ni lo que va a venir Ni si va a hacer falta algo así Es que no sé Pero bueno, hombre Cuanta más potencia mejor, obviamente Venga Mejora Y ahora ya el... Hemos puesto la guillotina Esta Aquí Supongo que... Ahí, ¿no? Esa Ahí Perfecto Metemos... Anda Este no va Esto que es Ah, vale Coño Qué susto me has dado Cabrón Uf Ya me iba a empezar a cagar En todos los muertos del juego Hijo de puta Me cago en todo tu puta Ya iba a empezar así, ¿eh? Ya, pero no No ha pasado nada Oye, cabe todo, ¿eh? 470 virotes que le hemos echado ahí Pues ya está Ahora hay que meter la de la balista mejorada Que ha hecho para cuatro hordas No creo que sea tanto No creo, ¿no? Pero vaya, son... O sea, no sé Que vienen muchos zombies, ¿eh? A ver cómo funciona eso No tengo ni idea Pero bueno, vámonos Son las 10 ya Voy a soltar los materiales y tal Ya no tenemos... No necesitamos ramitas, ¿no? No hay nada de ramitas Ah, sí, para la trampilla Cuidado, ¿eh? Que no sé si tengo, ¿eh? Ramitas Pero bueno, eso lo pillamos en un momentillo Bueno, pues ya está Se viene la horda No tengo ni idea de... De qué mierda va a pasar Pero... Pero ahí voy Pongo la pistolita Escudo Si la cosa se tuerce Voy a reparar la espadita de dos manos Ahora que tienes la ballesta Te da la batería Hombre, con el almacenamiento que tenemos Por lo menos para un buen rato de horda Desde luego Luego ya habrá que ver Tendría que haber pillado pilas, ¿no? Por si acaso Bueno, de todas formas da igual Hubiera sido un poco desastre Vamos a mirar Pero vaya, esto yo creo que va a aguantar bien, ¿eh? Vale, ya se van a empezar a colar O igual no Contra todo pronóstico, no Ahí va, pues Abajo, cabrón Pues sí, parece una horda bastante bestia, ¿eh? Viene, viene mucho Mucho zombie No sé Si habrá algún zombie especial Porque como no lo veo La cuchilla está allí despachando Y Cuidado, ¿esto qué es? Cuidado, estos son los que me atraen Ese no sé quién es, ¿eh? Ese tiene pinta de mafia, ¿eh? ¡Uh! Ese tenía pinta de mafia, ¿eh? De momento, bien Ahí viene otra vez ¡No! ¡Uy, qué cabrón! Bien Te pillé, cabrón Tira, tira, tira para adelante Gracias Lo único malo es que no estoy viendo a la ballesta haciendo su trabajo No sé lo que... No sé cómo está funcionando Si va bien, si no va bien No tengo ni idea No lo sé De momento, muy bien, ¿eh? Yo no sé si luego va a salir... Es que no sé Que luego a lo mejor salen... Ya están saliendo zombies raros Que no sé quién son No sé qué hacen Pero mire, mire la que se ha llevado Ese es raro Ese zombie raro Y se ha llevado ahí dos guillotinazos juntos Y hemos acabado Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Hemos acabado con la oleada Antes de que venga la siguiente Que eso no lo vemos desde la horda del día 3 Sí, ahí luce, sí De hecho, ahora cuando ya tengamos el generador conectado Que viéndolo del tema del combustible Lo... Creo que no De momento no Vamos a tener que hacer más... Más bombas de esas de... Como me habían dicho antes en el... En el chat Que yo he dicho Pero no me lo digan Porque... Bueno, mira Yo lo hubiera averiguado ya Ya pasa mañana Digo, mira, esto tenemos que hacer 3, 4, 5 Para que compense Es verdad Yo creo que con 3 se queda corto, ¿eh? Para la gasolina de la moto Y para tener el generador andando Sí, la batería va de puta madre, sí Pero claro, ahora si ponemos más balistas Si ponemos más de todo Que habrá que poner, obviamente Las hordas van a ir cada vez peor Pues... ¡Hostia! ¿Eso qué es? Mira, 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 mira Eso ya... Eso ya no contaba Vale, 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 vale Y encima viene por mí el cabrón aquí Este es capaz de pegarme a través de la pared Pues no tengo... Claro, a este habría que atraerlo Para que la balista le pegue Porque ese no cabe ¿Vale? Ese no va a caber O sea, qué guapo, tío No me digáis que esto no molaría En el puto Seven Days, tío O sea, pero es que encima No ha sido en la oleada final, ¿eh? Yo le pego todos los tiros que me quedan Me da igual, vaya Mira, le he dado veneno Con la pistola Le he dado veneno con la pistola, tío ¿Qué hago con este? Voy a tener que bajar A ver si me sigue, ¿no? A ver Tiene el arma, claro Y a ver si los puedo... Tienen más, hijos de puta Además... Ya Ya nos conocemos, ya Tampoco tengo muchas flechas ni nada Pero vaya, que al bicho ese Lleva flechazos, no lo voy a matar Mira, si se queda ahí A lo mejor se lleva los virotazos, ¿eh? Es lo que quería Pero mira, no, viene otra vez Es lo que quería Bueno, si aguanta la estructura ¿Vale? Si aguanta la estructura Ya una vez terminemos con la horda Ya me busco la vida Para intentar acabar con ese pedazo de bicho Que yo creo que lo suyísimo Va a ser ponerme en el... Ponerlo delante de la balista Y a ver si la balista le enchufa ¿Que hay otro? Hostia, pues ya ves Bueno Esta no es la oleada final Y viene gorda, ¿eh? Yo ya me había confiado Pero esto viene... Esto viene serio, ¿eh? A ver, espérate ¿Cuánto daño le hace? Le hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño a la estructura, ¿eh? El hijoputa este Tirando en el ojo del pecho Que parece Resident Evil ¡Op! ¡Op! Que se va a cargar el suelo, tío Y no puedo hacer nada A ver Reparar Sí puedo hacer, sí puedo hacer Pues sigue rompiendo ahí A tu rollo Sigue, sigue Ahí está Tú sigue a tu rollo El Foundation también tiene que estar pino Pero bueno ¿Eso qué es? ¿Señor con bazooka? ¿Qué coño es eso? ¡Uf! ¡Ah! Se cayó Se cayó No me des, por favor Vaya, me acabo... Ya está, ya la he liado, tío Ya le he dado la R Y me he cargado el Foundation, tío Me acabo de autoboycotear Bueno, ahora ya no van a detectar el camino hacia mí Y estamos en la mierda Me ha saqué autopillado el muñeco como... ¿Qué ha hecho? ¿Ha visto? Saqué al muñeco como... ¿Pero qué ha hecho? ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Me he autoboycoteado Claro, ahora no van a detectar el camino hacia mí Y ahora no puedo... Bueno, espérate Espérate, espérate ¿Vale? Ahora mismo no hay otra, ¿eh? No tengo para mejorarlo Cualquier cosa que explote o lo que sea Va a echar a arder Ya lo sé Pero es lo que hay Para que por lo menos sí me detecten Y puedan venir los zombies Y no empiecen a pegarle ahí a... A lo que pillen Hostia, mira que bien he puesto a él Hostia, que mata de una, loco Mata de una, loco Es que yo creo que ya... ¿Qué pasa? Que queda solo el tío ese ya Pero es que yo creo que tiene que venir la última horda todavía, ¿eh? Esto tiene... Tiene wasa, ¿eh? Una cosa Importante Espérate, quítate A ver si viene otra vez Y me pone fino Que ya está bien ¿Vale? R, ahora sí quiero romper ¿Vale? No me jodas Fundation Y ponlo bien ¿Hola? 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 Cuidado Uy, 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 uy Cuidado Que no veas Pues intento ahí elegir esto Pero no veas Eh... Reparar, claro Claro Claro, que no me van a dejar, ¿eh? No me va a dejar Estoy todo cagado, ¿eh? De verdad Estoy todo cagado, tío Porque me voy a equivocar Y lo voy a romper otra vez Y me cago en todo, ¿eh? Venga, dale Coño, sí Ala Madre, me ha reparado A ver lo que dura esto Pues sí Vamos a tener que poner No sé Algo 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 Fuertísimo Muertos todos Me cago Cabrón Si te va a caer, cáete Vale, se acaba de cargar El foundation del centro, ¿eh? Se lo acaba de cargar Yo es que ahí ya no me podía acercar, ¿eh? Eso ya es demasiado Demasiado Ah, y el otro también El que acabo de poner y mejorar El que acabo de poner y mejorar Se lo acaba de cargar ahí Creo que es otro tipo de Otro tipo de zombie Ese de ahí Ese hijo de puta Es una especie de demoledor Vale, yo no quiero que me pegues, tío Madre mía Me quiero curar Pero ahora está complicado, ¿eh? Hemos guardado la partida, menos mal A las seis de la tarde por ahí Pero aún así Claro, no... No sé cómo voy a matar a ese hijo de puta